que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el mario mt así es amigos lanzó indirectas algunas personas por ahí no sabemos si fue de cura o de mala onda no sabemos lo que si es que lanzó unas indirectas bastantes interesantes por cierto ya que habla sobre de una pesca de 5 mil pesos como tipo una apuesta pero pues no mencionó nombres ni nada pero le dijo a la persona que iba a ver la historia y que obviamente le iba a mandar mensaje muy rápidamente pero a continuación les voy a mostrar para que ustedes mismos vean y analicen qué es lo que realmente y a quién le está tirando indirectas a continuación se los dejo y ustedes al final me comentan su opinión a todo esto ya que obviamente es bastante polémico aquí hola mi gente saludazos aquí andamos a la merita a orden ahorita que venía que en el carro está el día como iren está el día como para ir a pescar y apostar unos cinco mil pesos ahí con unos chavalos que me tiraron el rollo el otro día ya que se arma esa pesca o qué onda y es una amenaza porque yo sé que le vamos a ganar pues cinco mil bolas menos la bolsa entonces que no lo y bueno amigos ustedes a quién creen que le está tirando en directas el mario mete primo marquitos toys déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya que obviamente esto crea muchísima controversia pero como siempre hay comentarios positivos negativos a todo esto el mario mete pues antes era toys hoy ya no estoy pero sigue siendo la misma bandera mt de marquitos toys porque él mencionó en algún momento que si en algún momento él cambiaba el nombre de mario mete a mario o cualquiera es porque ya iba a dejar de pertenecer a los toys así que por el momento él sigue siendo mt de los de marquitos toys pero coméntanos tú qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós y